Nos vamos al gigante de Arroyito, gran recibimiento como siempre de parte de la hinchada de Rosario Central, el Chacho Coguet que nos prometió esa bufanda si el Central sigue ganando. Digamos estas imágenes para saber qué reclamar para sortear en nuestro programa. Jugada con Belgrano era un partido que generaba muchas expectativas porque son esos dos equipos del interior, entre comillas, que están peleando en lo más alto de la tabla de posiciones. Bueno, es un Central que venía a jugar muy mal con Quilmes, pero que realmente se reivindicó en este partido. Neri Domínguez, el centro, cabeceaba a Marco Rubén y la pelota pegaba en el palo derecho. Increíble lo que se perdía el equipo del Chacho Coguet y por eso el lamento. Rosario Central era más que Belgrano, tiro libre de Walter Montoya y Olave que enviaba el balón al córner y de ese córner iba a surgir el gol de Rosario Central. Gran volea de Walter Montoya que vence la resistencia de Olave. Y hace explotar el gigante de Arroyito para poner el 1 a 0 para Rosario Central que hasta ese momento, como lo hizo a lo largo de todo el partido con Belgrano, estaba jugando realmente muy bien. Tal vez uno de los mejores partidos que jugó Rosario Central en este campeonato. 1 a 0 con Walter Montoya. Franco Servi es el que entra en escena, Walter Montoya vuelve a ser protagonista. Remata cruzado, Olave se lucía. Nos vamos al segundo tiempo. Atención a esta jugada. 3 minutos. Y esto es penal para Rosario Central. La falta es de Cristian Lema a Marco Ruben. Y va a ser Marco Ruben el encargado de patear desde los 12 pasos. Aumenta la diferencia. 2 a 0 central. Arriba y por eso el festejo del Chacho Covet. Que hacía frío hoy. Estaba en la sombra el banco. Estaba en remerita el Chacho Covet. Es una cosa de locos. Lucas El Arrayán descontaba para el equipo del Ruso Sielinski. Mete al medio Cristian Lema y Sebastián Prediger es el que marca el descuento. Celarrayán es el que mete el centro. Y Prediger el que logra descontar para el conjunto cordobés. Sí. Sentate, le decía Lustó al Chacho. Sentate. Y fue diferente la actitud de Belgrano de Córdoba en los primeros 15 del segundo con respecto al partido en general. Y acá central prácticamente, ya no digo sentenciar después de ver lo que le pasó a San Lorenzo, ¿no? Pero se ponía con una diferencia de dos goles arriba. El centro de José Luis Fernández y Marcelo Larrondo con un gran cabezazo. Pone el 3 a 1 a favor del conjunto canalla. El chino Barge y el Chacho que festejaban. El disparo es de Cristian Villagra y Guillermo Farré que despeja en la línea. ¿Qué dice el Chacho acá? Ganaste, Chacho. ¿Qué te fijas? La hora. Por qué, 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 por qué. Ya está. Iban 46 y titran. El Chacho se sentó. Sentate, le decía, Lustó. Por favor. Primera vez que a Belgrano le hacen tres goles. Se sentó y se paró. Hoy mandaron un mensaje. Hoy Central jugó, como para decirle al resto, Central no está muerto. Sentimos el golpe con Quilme. Jugamos muy mal. Y bueno, teníamos que reaccionar. Trabajamos. En realidad ellos trabajaron muy duro en la semana. Me parece que preparamos un partido a la altura de lo que era con un rival muy duro. Y bueno, me parece que necesitábamos sumada de tres hacia cinco partidos que sacábamos empate. Más allá de que de esos cinco partidos me parece mucho merecimos ganar. Seguimos con la racha que nos patean un tiro al arco y nos hacen un gol. Eso hay que corregirlo. Y es difícil corregir si te patean un tiro al arco y te hacen un gol. Pero bueno, hay que seguir. Hoy hicimos un gran partido. Redondo me parece. Del minuto uno al noventa lo ganó Central. ¿Un partido aparte con Lustó? No, no, un fenómeno, no. No, son estos tipos que te dejan hablar y bueno, podés tener un diálogo. ¿A vos te gusta ese juego? Sí, porque nunca nos faltamos respeto en ninguno de los dos y está bárbaro. ¿Hasta te pidió la bufanda? Sí, le gustó, pero ahora que empezamos a ganar, no. Es novita, ¿no? Le decías a un hincha. No, la sacamos hoy. La sacamos hoy a las pistas, así que vamos a contar. Pero si seguimos así, te comprometo, la bufanda va para la gente de Central por fútbol permitido. Te comprometo. No, no, espérenme. Si seguimos ganando todos los partidos, te regalo toda la ropa. Branca, ¿vos tenías una estadística? No, sí, dos en realidad. Los cinco que dijo el Chacho, era cierto, cinco empates de local consecutivo llevaba. Sí, era mucho. Claro, y piensen todos los puntos que perdió, que por eso hoy no está mucho más arriba. Y nunca le habían hecho tres goles a Belgrano en este campeonato. No es fácil al equipo de Celisky hacerle tres goles. Es un equipo complicado para convertirlo. Es uno de los mejores equipos de Belgrano que ha tenido el campeonato. Gran triunfo, por eso también el de Central en esta fecha. Belgrano que debuta por la Copa Sudamericana. Ahora esta semana juega con Lanús. Si no me equivoco, Central juega por la Copa Argentina octavos con Ferro, que lo va a transmitir la televisión pública. Y a eso estaremos. Bienvenidos. ¡Gracias!